Marc, elige este campo que el terreno está mejor, ¿vale? Oye, ¿esta bola de qué es? De beach volley o algo así ¡Tapa, tapa! ¿Cómo que para fotos? Ha sido un paradón, ¿eh? Quitármelo de encima, quitármelo No, a ver, es un deporte de contacto, ¿eh? ¿Este pavo? Vale, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda Ahí, vale Cuidado, cuidado, cuidado Es que soy buenísimo, tío Sí, sí, sí A ver, yo te lo paso el pie Si te mueves es lo que hay, tío ¿Qué hemos ganado? Hombre, teniéndome a mí de portero me parece bastante normal, ¿sabes?